¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, tu panita pinceladas. Hoy estamos probando lo nuevo de la 8.4. Le coloqué a este robot habilidades de velocidad, fíjate, espía, aumenta la velocidad. Vamos a ver cómo nos va con este robot un poco más veloz y el piloto legendario como que hace que el arma especial incorporada, lo que él escupe hace un poco más de daño. De verdad que esto no me quita el sueño y esta Strixie Hope vamos a tanquear un poco más y a probar qué tanto nos va en una batalla normal. Ojo, no significa que esto no vaya a funcionar, les aclaro. Simplemente estamos viendo cómo funciona, gente, cómo funciona, ¿sí? Ok, vamos a bajarle un poco el volumen a esto. ¡Joder! Ofensiva de balizas. Yo te voy a ser sincero. Hoy en día, hoy en día la cosa está jodida con este tema del juego. Porque los pájaros van demasiado veloz a las... Ok, vamos a tanquear. Se me olvidó cuál saqué. Ok, vamos a ver cómo lanza esta vaina. ¿Dónde la lanzó? Ok, no sé por qué la lanzó ahí, gente. No sé qué onda con esto. Ok, bueno. Está aguantando bastante porque tengo... Acuérdate que le coloqué velocidad, pero los módulos pasivos son estos... Repair, Amplifier... Ah, bueno. Este es Strixie Hope. Ya vi que es Strixie Hope. Ok. Bueno, lo veo como un mini tanquecito. Ojo, mini tanquecito. Y aquí vamos a hacer un poco de daño. Quiero ver qué hace esta vaina. ¿Qué hace esto? Vamos a ver qué... Qué tanto daño hace. Ok, lo maté con la torreta. Ojo. Lo maté con la torreta. No lo maté disparando. Hace un buen daño esta torreta. Y déjenme en los comentarios cómo ven este nuevo overlay que hice. Bueno, es el mismo, pero... Le coloqué... Un poquito mejor el espacio, ¿sí? Antes no estaba tan bien. Ok. No estoy usando la nave espacial nueva tampoco, ni nada por el estilo. Quiero ver si allá... Ok. No, lo sigue lanzando aquí al lado mío. No sé qué onda. Si es que la va a lanzar siempre al lado mío. Bueno, lo veo como un tanque, gente. Joder. Esto está... Está fuerte. Allá alguien también me lanzó lo mismo. ¿Alguien tenía esa vaina? Me imagino que debe ser uno de estos youtubers. Ah, sí, mira. Allá está... Leaf Fighter. Un youtuber. Ok. Pero no sé cómo hacen para lanzarlo lejos. Vamos a lanzarlo aquí. El mío tiene sueño, loco. El mío tiene sueño y no hace nada. No me jodas. Bueno, no pasa nada. Yo lo que estoy es recuperando balizas, loco. Aparte de tanquecito, es bueno como balicero. Veo que mi equipo está como que no sé qué le pasa. Ok. Ahí está mi amigo Leaf Fighter. Nos quitan todas las balizas, gente. Pero... ¿Qué brujería es esta? No entiendo qué brujería es esta. Ok. Ya están saliendo los titanes. Ah, es que hay unas pelotas. Ya vi las pelotas. ¿Sí, gente? A ver. Las pelotas. Voy a tratar de que no me mate. Voy a lanzar esta vaina. Pude. Ahí mate a alguien. A ver. A ver. Si puedo. Porque estas armas son especiales para las pelotas. Ok. Bueno. Ese Trixie Hope me está gustando en este robot. Ojo. Trixie Hope. Pero gasto pilas de energía como si no hubiese un mañana. He gastado no sé cuántas veces. Joder. De verdad. Estaba bueno. Estaba bueno. Este amigo. Sí, este amigo está como interesante. Voy a salir acá. Y ojo. Tengo un drone de defensa también. Déjame ver si puedo lanzarlo para allá. A ver si. ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? Me paralizaron. No sé qué onda con la torreta porque cae al lado. Ok. Aquí le puse. Este debe ser el amigo. Este es la torreta de Nif Fighter. Ok. Es un buen daño. Fíjate el daño que hace, gente. Es un buen daño. Déjame esconderme aquí porque si no me van a partir en pedazos. Ojo con la torreta de esa que hace un buen daño. Ahí la lancé. Pero dudo mucho que me salve de ese que priñano. ¿Sí? Ok. Las cosas están un poco difíciles. Voy a sacar el titán ya. Porque no le veo ciencia ya. Hay que presionar con el titán. Ok. Vamos a ver si podemos evitar que se... No. No pudimos evitar. Ok. Esto es un pájaro. Como les digo. Los pájaros están cambiando mucho la forma en que jugamos, gente. Porque simplemente en un abrir y cerrar de ojos llegas al otro lado del mapa. Y así las cosas no sirven. No sirven. Déjame darle escudo a mi amigo. Bueno, él ya tiene escudo aquí por lo que veo. Joder. No pudimos hacer nada aquí. Y le voy a dar escudo a mi amigo para... Porque nos están dando, gente. Nos están dando con todo. ¿Sí? Este no es tonto y se ocultó. ¿Sí? Este no es tonto y se ocultó. Y vamos a darle con todo. Porque él es de soporte. Y no quedemos soporte. ¿Sí? Allá está Leaf Fighter. El amigo Leaf Fighter. Con el bicho este todavía. El Mars. Ok. Nosotros estamos aquí los dos. Estamos bien. Ahí que voy a accionar otro escudo. Tengo estas armas, gente. Porque estas armas sí accionan los escudos. Muy, pero muy veloz. Entonces, pues... Digamos que... Es lo que estoy usando en esta cuenta. ¿Sí? Esta es mi cuenta de probar cosas. Gente, no estoy jugando con la mía. Ok. Aquí salió Leaf Fighter con un pajaraco. El amigo de Espa está por allá, pero... Uf. Aquí llegó este man. Y yo voy a lanzarle una nave. Una nave. A ver si podemos hacer algo de daño porque tiene escopetas. ¿Sí o no? Vamos a ver si la... Si expone el escudo para yo volar. Joder. No pude volar. Ok. No quiero dispararle. Me mataron. Bueno. Y bueno. Aquí me toca salir con un pajaraco. Ja, ja. Ahorita ser Free2Player en campeón es jodidamente difícil. Las cosas como son, pero bueno. Eh... Estamos probando las cosas. Bueno, Free2Player. No. Metalover. ¿Por qué? Mira. Mira cómo llego a la otra baliza como si nada, gente. Como si nada. Como si nada. Y ya matamos a uno. Ya no hay forma de... De que estos amigos ganen, ¿sí? Bueno. Tengo una tos, gente. Estoy enfermo. Eh... Me duele al hablar. Por eso no he hecho muchos videos tampoco. ¿Cómo ven al robot? Joder. Me parece un tanque. Y le coloqué la habilidad que se llama espía para tener más velocidad. Pero me gustó más con las escopetas. Con las escopetas nuevas. Sí. Bueno. Lo probé así. Simplemente pensé que me iba a salir un mapa un poco más de... De tú sabes. De golpe a golpe. Y... Eh... Me salió casualmente un youtuber de... Igual que yo. Que le dan las cosas. ¿Cuántos tenía? Bueno. Tenía nada más uno. Ok. Interesante. Yo tenía dos. Porque bueno. Dije yo. Voy a probar. Voy a probar. A ver este pequeño. ¿Sí? Cuando me gustó más. Con este... Con estas armas. No sé. Siento que como que abarcas un poco más. Y aquí tienes la... La limitación del alcance. ¿Sí? Pero... No entiendo todavía. No entiendo. Déjame esperar un segundo. Para que no me vuelva a aparecer el mismo equipo. No entiendo gente. ¿Qué onda? Con la vaina esa que escupe. Que se queda al lado mío. Y vi un video de Adrián Chon. Donde la escupía. Casi que al otro lado del mapa. No sé. Cómo se hace eso. Si alguien sabe. Por favor dejarme en los comentarios. Porque no entiendo. No entiendo por qué. Me pasó. Se queda al lado. Bueno. Vamos a probar al titán nuevo. Indra. Bueno. Es la versión especial. Y lo vamos a subir al canal de Sauri Gaming. Para que se pasen por allá. Ahora se llama Sauri Pince. Ok. Vámonos otra vez con Trixie Hope. Bueno. Trixie Hope me encantó. Ojo. Me encantó Trixie Hope. Esto de poder accionar este módulo. Vamos a ver. Cada 8 segundos. Si no me equivoco. Lo accioné ahí. A ver. 8 segundos gente. Joder. Está bastante loco. Ok. Vamos a ver si. Hagamos una baliza. Y vamos a pelear. Ya que hay uno. Nada más. Y. Ay. Mira. Esta vaina dispara solo. Ojo. Esta vaina dispara solo. Yo no sabía que esto disparaba solo. Me acabo de dar cuenta. Ahí le voy a escupir un hijo. Ahí te dejé un hijo hermano. Que se encargue de ti. Bueno. Ahí mi hijo se encargó de ese enemigo. Ok. Este tiene sonicas. Y aparece otro con sonicas. La vaina está jodida. La vaina está jodida gente. Este si es una muy buena prueba. A ver. Como va. Creo que me voy a hacer cargo primero del pequeñín. Si es que me dejan. No, no. Ah, no. Pensé que dije yo. No. Llegó otro enemigo. Así que. No tengo que hacer acá. Joder. Joder. Aquí. Escupo otra vez el hijo. Vamos a ver si mi hijo hace algo. Ok. Me gusta más con. Con esta vaina. De. De Trixie Hope. De verdad que va súper bien. Pero bueno. Es una combinación. Súper costosa. Si. Las cosas como son. Vamos a ayudar aquí al compito un poco. Ok. Estamos bien. Yo creo que estamos bien. Esta combinación es la que siento que es más productiva. Ojo. Sería como la más pay to win. O sea. Gastar pilas de energía a lo loco. Pero joder. Haces un buen daño. Epa. Epa. Este man se quedó a la baliza. Vamos a ver. Ok. Aquí hay más enemigos. Tengo que mover. Por cierto. Tengo que mover. Yo no sé. Se me movió. Ah. Ya sé por qué. Porque yo volví a instalar el juego. Me está dando mucho lag. Y lo volví a instalarse. Joder. Ok. Y se me movió en los botones. Por eso es que ven que. Que a veces no. No acciono nada. Ahí sí lanzó un hijo. Ahí lanzó un hijo ahí. Ah. Loco. Vamos hijo. Vas algo por mí. Elon Musk. Joder. Tenemos aquí a Elon Musk. Mierda. A mí ese lag loco. Que así. Ok. Ahí no me meto ni loco. Porque ahí lo que me van a dejar partir. Aquí quién está. Ok. Vamos a darle. Un amor con sonicas. Un amor con sonicas. Un amorcito ahí. Sónico. Ok. Y yo. Yo donde lanzé a mi hijo. Que ni me di cuenta. Yo ni me di cuenta. Cuando lanzé al hijo. Joder. No me jodas loco. Bueno. Esto se ve como divertido. ¿No? Ojo. Se ve como divertido. Esto de lanzar hijos. Se ve como medio divertido. La situación. No significa que sea. Todavía. Uf. Más fuerte que el Kepui. Sino que se ve divertido gente. Se ve divertido. Que son cosas distintas. Joder. Siento que. Siento que esas armas. Hacen un buen daño. Las armas de. De la habilidad especial. Siento que hacen un buen daño. Pero bueno. No voy a salir mucho. Porque hay muchos enemigos ahí. Y tampoco me voy a regalar. Pero. Ya va. Aquí no hay nadie. Pensé que había alguien. Pero no. Ok. Voy a lanzar. Voy a lanzar. Esto. Para que parta. Hijo. Haz lo tuyo. Hijo. Haz lo tuyo. Ese man se escondió. Aguanta. Joder. Este robot. Aguanta. Bien. Bien. El daño. Aguanta bien. Solamente que me partieron. Pues como todo. Pero. Aguanta bien el daño. Ojo. Aguanta bien el daño. Esto que es. Yo no sé. Yo salí aquí. Para poder llegar por la espalda. Y atacarlos. Atacarlos a todos. Ok. Como activo muchas veces. La nave espacial. Que es lo que me gusta. Más o menos. Joder. Este man vino aquí a reventarme. Elon Musk. Pero. Que le pasa a Elon Musk. Que me quiere matar. Gente. Elon Musk. Me quiere matar. Si porque si. No entiendo. Por qué me quiso matar. Si porque si. O sea que. Le maté un robot. Y no me di cuenta. Es posible. Es posible. No me di cuenta. Realmente. Si le maté. Sé que se enfrentó conmigo. Pero bueno. Me descoñetaron. El pobre. El pobre titán. Loco. Como ven. Yo lo veo fuerte. O sea. Lo veo bien. No lo veo. Super letal. Como un Capri. Quizás. Pero. Aguanta bien el daño. Hace un buen daño. Las cosas como son. Hace un buen daño. Ese Mars. Está interesante. Ojo. Está interesante. Ese Mars. Vamos a ver. Eh. Dónde están los Musk. Para yo vengarme de los Musk. Hay los Musk que tienen. Joder. El Osmo tiene un. Un titán ya. Creo que nos atoca aquí por baliza. Porque si nos vamos todos acá. Nos van es a partir. Ahorita creo que voy a sacar. El balicero. Porque si no. Adiós. Adiós. Perdemos. Vamos con el balicero. Gente. El balicero. Yo digo que balicero. Que igual hace un daño. Es como una loco. Ni el daño que hace. Adiós titán. No me jodas loco. O sea que va a salir aquí. Sí, sí. Sí va a salir. Ok. Pues salió volando. Ahí la puso. ¿Qué se puede hacer? Necesitabas quedarte aquí. A defender la baliza hermano. Uy. Me salió un titán. Me salió un titán. Y es el Osmo. El Osmo. El Osmo. El Osmo todavía sigue persiguiéndome. Joder. El Osmo. De verdad que. Joder. Joder. Nos cambiaron todas las balizas gente. Me va a tocar que ir. Sí porque sí. Por el titán este. Si es que me dejan. No. No me dejan gente. Tengo miedo. Voy a perder el robot. Voy a perder el robot gente. No puedo hacer más nada. Sino perder el robot. A ver. No puedo hacer nada. Me quedé pegado. No me jodas. No me jodas que vamos a perder. Bueno. Me la tienes clavada. Este de los Moss. Aquí. No me dejan moverme. No sé. Por qué. Se accionó tanto tiempo. Esa. Esa nave. Demasiado gente. Demasiado. Y apenas salí. Y me paralizó de los Moss. Estas son vainas que yo no entiendo. A veces. Ojo. Cosas que no entiendo. Que me exploten tan rápido. Un robot MK3. Pero bueno. Digamos que son cosas de la partida. Bueno. Yo vi al robot. Bastante. Bastante fuerte. Bastante. Bastante fuerte. Lo vi. Realmente. Me gustó. Me gustó. No lo veo tan chetado. Así como por. Por decir que parece un Kepri. Pero posiblemente. Vengan con armas nuevas. Si. Cuando salgan estas armas. No tanto. La Fainter. Pero quizás. Si mucho más adelante. Vengan con armas nuevas. Si. Y. Paf. No vayan a salir. Que el titán se volvió meta. Pero estuvo muy bueno. Me quedo. Con la. Con la combinación. Realmente. Me quedo con la combinación esta. De Trixie Hope. Porque lo puedo volver. Prácticamente. Un tanque. Es el que más aguanta. Y bueno. Las armas. Si que las sonicas. Están difícil. Hoy en día. Usarlas. Pero funcionan bien. En mapas pequeños. Me quedo con Trixie Hope. Me quedo con esta. Por cierto. Los ganadores. Ya están en la. En la. En el documento. Donde yo coloco. Todos los ganadores. Para que ustedes chequen. Gente. Gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.